Hoy debería ser el día, hoy no debería de pasar nada raro y los ETFs deberían aprobarse. Lo hemos visto por palabras de todos los CEOs de las diferentes gestoras de capitales y también lo hemos visto por el calendario que tiene la SEC para aprobar estos ETFs, pero ¿podrían revesarse la cosa? Pues claro que podría, si ya vimos lo que ocurrió ayer. Fuimos troleados por la propia SEC. No es que un periodista random, no es que una revista random, no es que ningún otro entidad random. Es que la propia SEC, que es el órgano encargado de aprobar estos ETFs, nuestro Leo dijo que se habían aprobado, luego dijo que no, y encima dijo que la habían hackeado y recuperó su cuenta con un lapso de 7-8 minutos. Yo estaba grabando el vídeo de ayer en ese tiempo, en ese lapso. Recuperó su cuenta hackeada en 7-8 minutos. Yo creo más probable que quizás ya tendrían ese tuit escrito y sin querer a lo mejor iban a publicar otra cosa y lo publicaron. Bueno, sin querer, sin querer entre unas comillas más grandes que todos los pelos que tengo en la cabeza. Vamos a empezar. Gary Gensler, la SEC, la cuenta de Twitter se vio comprometida y se publicó un tuit no autorizado. La SEC no ha aprobado la cotización ni la comercialización de productos negociados en bolsa de bitcoins al contado. Aún, aún pronto lo hará. Lo acabará haciendo muy probablemente. Tendría bastante sentido que lo hiciera alrededor del día de hoy. Este tuit nos lo trae la SEC. La cuenta de Twitter se vio comprometida y se publicó una publicación no autorizada. La SEC no ha aprobado la cotización ni comercialización de productos negociados. Bueno, lo que acabamos de ver, que dice Gary Gensler, el presidente de la SEC. A lo que Jeremy Hogan hace referencia a un tuit antiguo de la SEC que dice Cuidado con lo que lees en Internet. La mejor fuente de información sobre la SEC es la SEC. Dice, no se me ocurre nada más gracioso que decir porque estoy demasiado ocupado riendo. Sí, efectivamente, eso es así. La oficina de prensa del senador Vance trae. Senadores, bueno, ambos senadores, estos dos, exigen una explicación para el anuncio errado de la SEC sobre la aprobación de los ETFs de bitcoins al contado. Es inaceptable que la agencia encargada de regular el epicentro de los mercados de capitales del mundo cometa un error tan colosal. Es inaceptable y eso es así. Pero se une a un fallo más que la propia SEC está cometiendo y siempre comete estos fallos contra las criptomonedas. Como ahora no ocurría nada para negar el ETF o retrasarlo, pues se lo inventan ellos, ¿no? Ahora pueden tener esto que ahora lo vamos a ver. Una excusa de, oye, mira qué manipulables son los mercados. Como los hemos manipulado nosotros con un tuit, porque nosotros somos los encargados de decir si se aprueba el ETF o no. Pues ahora vamos a retrasarlo para mirar algunas cosas que nos quedan en el tintero. Vete a saber, no creo y espero que no lo rechacen ni lo aplacen. Ahora John Denton también vuelve a decir, porque John Denton es un fiel seguidor de todo lo relacionado con la ley, relacionado con las criptomonedas y siempre ha dicho, no entiendo por qué no hay citaciones, no entiendo por qué no hay investigaciones, porque para muchos de vosotros la SEC... Bueno, este es el comienzo, este es el comienzo en el que estáis empezando a entender cómo funciona la SEC, a entender quién es Gary Hensler, a entender quién es Cynthia Lummis, a entender quiénes son determinadas posibilidades. Pero para toda la comunidad de Ripple y XRP lo llevamos viviendo esto tres años. Llevamos viviendo esta locura tres años, que ahora está quedando mucho más expuesta. La senadora Cynthia Lummis dice, los anuncios fraudulentos como el que se hizo en las redes sociales de la SEC pueden manipular los mercados. Necesitamos transparencia sobre lo sucedido. Esto obviamente lo van a utilizar para tratar de impulsar la regulación. Y a lo que John Denton le comenta a Charles Gasparino, que ahora vamos a ver un vídeo donde está hablando John Denton y Charles Gasparino muy interesante. Charles Gasparino, recordemos que es un Bitcoin maxi, que trabaja para la Fox News, que es el jefe de los Norte Red, que dice, los abogados de valores dicen a Fox Business que la SEC tendrá que investigarse a sí mismo por manipulación del mercado después de mover el precio de Bitcoin hacia arriba y hacia abajo, luego del tuit pirateado que se había aprobado el primer ETF de Bitcoin al contado. La SEC se va a tener que investigar a sí misma. Vaya investigación más ardua van a realizar, me imagino. Más ardua y opaca. Eso, eso es lo importante. Una investigación opaca en la que no nos vamos a enterar de nada porque como siguen sucediendo noticias, da igual porque en uno, dos días ya vamos a estar pensando en otra cosa o ya prueban el ETF y nadie se acuerda ni de la manipulación que hicieron con Matrixport para sacar tajada, ni la manipulación que ha hecho la propia SEC para sacar tajada. Nadie va a pensar en esto. A lo que John Denton dice, me ofrezco como voluntario para dirigir una investigación pro bono, que es gratuita, al igual que mi otro trabajo relacionado con las criptomonedas, donde está hablando de lo relacionado con el juicio de Ripple y la SEC. Y a lo que Charles Gasparino también dice, a pesar del espectáculo de mierda de la SEC hoy en el acto de Bitcoin ETF, todos los abogados con los que hablo han tratado con la SEC sobre las aprobaciones de ETF. Dice que sería sin precedentes que la comisión anule las solicitudes dada la etapa del proceso en la que se encuentran. Por lo tanto, salvo una boda sorpresa, debería ser un gran día en la integración de las criptomonedas. Debería ser hoy un gran día, efectivamente. Brodax nos trae miércoles 10 hoy, fecha límite para la aprobación del ETF. Bitcoin y lo único que tenemos es una manipulación de precio brutal por culpa de un hackeo. Excusa perfecta para retrasar más aún el ETF. Dice, yo aquí soy más partidario de Charles Gasparino que de Brodax en lo que está diciendo. Y ahora te voy a dejar este clip que resume bien el trabajo, el gran trabajo, sí, que ha hecho la SEC en el último año, en el 2023. La verdad que es un vídeo que me lo he trabajado bastante, es bastante chulo de ver. De hecho, bueno, te agradecería si te gusta que me dejaras un buen like. Y sobre todo decirte muy rápido que en el último mes me habéis visto casi 100.000 personas, pero de forma recurrente 52.300. Si tú eres uno de esos que me ves de forma recurrente y diaria y no estás suscrito, pues te agradecería más de lo que imaginas que lo hicieras. Te dejo el clip. La SEC va a por todas las criptomonedas. Los reguladores débiles propagan el miedo y los reguladores fuertes propagan oportunidades. Creo que tenemos un problema real porque la SEC ha estado propagando el miedo. Recuerda, Gary Hensler dice que la ley es cristalina. Entonces, como sugieren, ciertamente podría responder si la segunda criptomoneda más grande del mundo, Ether, es o no es un valor. ¿Dónde están las notas de Gary Hensler, quien se reunió con este tipo dos veces? Sam Backmanfield donó 10 millones de dólares a la administración con el propósito de obtener acceso. Todavía tiene una mano fuerte. Si ganan, eso se propagará por toda la industria. Y a eso me refiero, si XRP está siendo asegurado, ¿piensas que van a ganar? No, creo que la SEC va a perder en la sentencia sumatoria debido a la teoría que ellos eligieron para abordar el caso. Yo creo que la SEC va a ganar. Y te digo más, será un muy mal día para las criptos. Muy bien, ¿nos jugamos una cena? Eso está hecho. La decisión fue que Ripple no violó las leyes de valores al vender XRP en bolsas públicas. Hoy es el mejor día posible para las criptomonedas. XRP acaba de ganar su caso contra la SEC. La SEC perdió el caso más grande que ha estado en curso durante años. Dictamino que XRP las operaciones y transacciones que han ocurrido no son valores. El 22 de diciembre de 2020, justo antes de Navidad, y la maldita SEC me está demandando. Y de la nada surge un rayo de sol y ese sol se llama John Denton. Este pueblo venció al toro. Estamos en esto hasta el final. Entonces irías a la Corte Suprema. 100% Está claro cómo funciona la SEC. A lo que XRP Productions, una cuenta de parodias, esto no lo toméis como verdad, nada de lo que salga de esta cuenta, simplemente es para reírnos un rato. Dice, primero la SEC dice que se aprueban los ETFs. Luego Gary Hensler sale diciendo que la cuenta de la SEC se ha visto comprometida por lo que no se han aprobado aún los ETFs. Y ese habría sido gracioso ver un tuit como este de la SEC diciendo que no, que en realidad al que han hackeado es a Gary Hensler y que el ETF sí que se ha aprobado. Eso, eso hubiera, hubiera sido algo muy grande, muy grande de ver, ya sería de, oye, ¿a quién creemos? Porque claro, uno dice, no hagas caso a una noticia hasta que no salgan las fuentes oficiales. Y lo de ayer que fue, más oficial que la SEC, creo yo que para aprobar este ETF no hay nada, que son ellos quienes los tienen que aprobar. Entonces lo que realmente creo yo que habría que hacer es, cuando sale la noticia de que vemos el tuit, porque es donde primero salen las noticias, de que se han aprobado los ETFs. Bien, ahora vamos a esperar media hora a que nadie lo contradiga y si en media hora siguen aprobados estos ETFs, vamos para adelante. Aquí nos trae el señor Hoover. Hemos negado la aprobación del ETF de Bitcoin Spot tras un incidente en el que un tuit falso que se nos atribuyó provocó 60.000 millones de dólares en daños al mercado. Bueno, más daños aún al mercado hechos por la SEC. Esta decisión refleja nuestro compromiso con la estabilidad del mercado y la protección de los inversores. Porque la SEC lo que está velando es por nuestra protección, por protegernos a nosotros, por proteger nuestro dinero. Efectivamente, William Morgan, una abogada australiana que traigo mucho al canal, me gustan mucho sus reflexiones. El mayor daño que la SEC ha hecho a los inversores en criptomonedas desde, bueno, desde que inició la demanda contra Ripple y borró miles de millones del precio de XRP, provocando enormes liquidaciones que amenazas de la SEC de los consumidores. Esto se nos está contestando al tuit de MetaLauman, que también solemos traer bastante al canal, que dice, echa un vistazo al gráfico de Bitcoin. Gary, no estoy señalando con el dedo, pero la negligencia de alguien en tu organización acaba de arruinar algunos inversores reales. ¿Cuál es tu plan para saldarlos? Esperaré aquí, de hecho, si nos vamos al gráfico de Bitcoin, mucha gente, teniendo en cuenta y sabiendo cómo funcionan, habría hecho un long. Se habrá apalancado poniendo stop loss en diferentes zonas para asegurar más o menos la operación que tenían hecha y han reventado a los que estaban largos y también a los que estaban cortos, que habrían puesto sus stop loss por encima del máximo que tenían aquí y han reventado a ambos y luego se han tirado el precio para abajo. Y mientras tanto, lo único que está subiendo es Ethereum en máximos relativos, casi 2.500 dólares por criptomoneda. Pero bueno, el mercado se ha estabilizado más o menos un poco. XRP, por ejemplo, no lo ha sufrido tanto esto que ocurrió. Luego, por otra parte, quiero hablar sobre el ETF de XRP. Ya hablé en el vídeo de ayer, pero ayer la verdad que en el momento en el que llegué a este punto estaba bastante descompuesto porque la noticia me pilló en directo. Quiero decir, los que visteis el vídeo que subí anoche, pudisteis ver mi reacción en directo cuando me enteré que sí era aprobado y que luego no era aprobado. Fue bastante gracioso, pero es que esto es muy importante porque las gestoras de capital ahora, el ETF de Bitcoin es algo que van a hacer para ganar reputación y esto es algo que he reflexionado mucho tiempo para poder comentártelo aquí. Y ahora lo que van a pretender, obviamente, es que el precio de Bitcoin de cara a los siguientes meses, un año, suba y suba bastante porque muchos de sus inversores aquí lo que quieren hacer es que ganen dinero. Y Bitcoin es el caballo perfecto para que estos inversores ganen dinero, para luego las gestoras poder sacar diferentes productos y hacer que estos inversores que han quedado contentos habiendo comprado el ETF de Bitcoin y habiendo duplicado su dinero por 2 o por 3, por ejemplo, puedan decir, vale, pues sí que quiero seguir invirtiendo en ETFs de activos digitales. Ah, pues genial, mira, pues tengo el de Ethereum, tengo el de XRP, que realmente son las 3 únicas criptomonedas que pueden tener un ETF en los Estados Unidos porque, entre comillas, tienen claridad legal, ya que a Bitcoin siempre lo digo y a Ethereum se la ha regalado la SEC, pero bueno, a XRP la ha tenido que luchar en un juicio, pero solo podría haber ETFs de esas 3. Así que, mientras tanto, seguramente sean los ETFs que vamos a ir viendo. De hecho, te voy a volver a dejar este clip del CEO de Valkyria hablando sobre esto mismo, todo tuyo. Bueno, una pregunta que también tengo, creo que mucha gente también la tiene, es si superas hoy, la SEC dice mañana, está todo claro, puedes empezar a operar el jueves, ¿cuánto tiempo pasará antes de que te vuelvas y trates de crear otros productos para diferentes activos criptográficos? ¿Sabes? Creo que vamos a ver muchas presentaciones para Ethereum. No creo que veamos algo para Ripple dada la reciente progresión, de hecho, notaste que Grayscale acaba de agregar Ripple a uno de sus fondos que cotiza públicamente, así que no me sorprendería si viéramos ETFs para Ripple o Ethereum en el mercado. Al final, a las gestoras lo único que les interesa es ganar dinero ellos y no les importa nada más. Y como ganan dinero ellos no es con la subida ni con la bajada de precios, porque eso le hace ganar dinero al inversor. Las gestoras ganan dinero de que todos estemos, o de que los inversores estén comprando y vendiendo activos constantemente o manteniendo activos con ellos y cobrándoles anualidades. Hay una imagen, hay una parte en la película del Lobo de Wall Street, que imagino que habréis visto todos, donde está hablando Leonardo DiCaprio con Matthew McGonaghy y le explica a Matthew McGonaghy cómo funciona el chiringuito. Es decir, tú no tienes que hacer ganar dinero a la gente, tú lo que tienes que hacer es que la gente constantemente esté moviendo su dinero, porque eso es lo que nos genera comisiones. Y esas comisiones y esas manipulaciones son las que hacen ganar dinero a las gestoras de capital. ¿Qué manipulaciones? Bueno, creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Los clientes que tienes son totalmente... Los clientes se jodan. Tu única responsabilidad es poner pan sobre la mesa. ¿Tienes novia? Estoy casado. Tengo una esposa. Se llama Teresa. Es estilista. Felicidades. Gracias. Piensa en Teresa. Tu objetivo es llevar dinero del bolsillo del cliente a tu bolsillo. Claro, pero si los clientes ganan dinero también creo que es provechoso para todos. ¿Correcto? Nah. Regla número uno de Wall Street es que nadie, vaya, ni Warren Buffett, ni Jimmy Buffett, nadie sabe si una acción va a la alza, a la baja, a los lados o gira en círculos. Mucho menos los corredores. Todo es una patraña. ¿Sabes qué es eso? Sí. Un engaño. Una patraña. Sí, es una maña, una maraña, es una artimaña, es polvo de hadas, no existe, no es cierto, no es concreto ni material, no está en la tabla periódica, no existe esa mierda. Claro. ¿Entiendes? Claro. Pon atento. No creamos nada, no construimos nada. No. Y si tienes un cliente que compró acciones en ocho y de pronto está en dieciséis y se siente con suerte y quiere cobrar, liquidarlas y agarrar su puta lana y correr a casa, no le permitas eso. ¿De acuerdo? Porque eso lo haría real. Claro. No, ¿qué haces? Se te ocurre otra brillante idea. Una idea especial, otra situación, otras acciones para que reinvierta sus ganancias y algo más y lo hará en cada ocasión porque todos son adictos y sigues haciéndolo una y otra y otra vez. Mientras tanto, él cree que se pudre en lana. Y sí, en papel, pero tú y yo los corredores nos llevamos dinero en efectivo por comisión malnacido. Claro. Aquí la asociación del Eurodigital. Estamos felices de tener a Ripple a bordo como patrocinador de oro de la conferencia de Eurodigital. Únase a nosotros el 29 de febrero de 2024 y conozca a los principales expertos de la industria. Esto la verdad que es un muy buen punto para Ripple que esté metido tanto en el Eurodigital, en la Libra Digital y en el dólar digital en ambos y desarrollando también otras CBDC. Ahora también tenemos este otro clip de esta chica que está aquí hablando en esta conferencia sobre Ripple y XRP. Todo tuyo el clip. Micropagos. Y ya estamos viendo numerosos casos de uso para las criptomonedas. Sabes, algunos de mis casos de uso favoritos son los de Ripple. Creo que Ripple ha hecho un gran trabajo no solo defendiendo su posición en la disputa con la SEC, sino también en Dubái. La DIFC acaba de aprobar Ripple y XRP como un modo de utilidad para pagos en más de 4.000 empresas dentro de su cartera o ecosistema. Y bien, con el precio en este caso de XRP ahora mismo en los 0.56 me despido. Hoy diría yo, bien, obviamente, pueden subir mucho los precios y pueden bajar mucho los precios. Puedes hacer lo que quieras, pero hoy es un día especialmente para, ya lo que tienes invertido lo tienes invertido, pero hoy es un día para mirar desde la barrera, mirar desde afuera, no entrar ahora al mercado, ni hacer una compra ahora pensando que el precio va a subir, ni hacer una venta, ni nada de nada. Oye, que luego hay problemas con los ETFs y que los precios bajan, pues ya tendrás tiempo para comprar en precios más bajos. Y oye, que no vuelven a subir, o sea, o que de repente el precio impida subir, pues oye, habrás tenido todo este tiempo para comprar a los precios actuales, pero un día como hoy, y más después de haber visto lo de ayer, créeme que no se compra. Dicho esto, oye, te ha gustado el vídeo, te ha aportado... Bueno, esto no es una recomendación, quiero decir, tú puedes hacer lo que te da la gana, yo simplemente te doy mi opinión. Oye, te ha gustado el vídeo, te ha aportado valor, te ha entretenido, un buen like, se agradece, y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas y temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos seguramente más tarde, en un rato, en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.